Entonces, los de Facebook se perdieron un poquito la historia que estaba contando. Entonces, ¿cómo podré recuperarme de esta pérdida? Este es el tema de hoy. Para los que están aquí en Instagram, les va a tocar esperar un momentito, les voy a repetir. Pero el punto es el siguiente. Es que esa pregunta me la hice yo muchas veces. Y lo que quiero, hola Porfis, ¿cómo estás? Y lo que quiero que entiendan es que yo he tenido nueve, nueve, fueron las últimas bancarrotas que conté. El resto ya no lo conté como bancarrota. Fueron nueve bancarrotas, hola Valeria, ¿cómo estás? Fueron nueve bancarrotas que yo tuve en mi vida. Y una de las que más me impactó es cuando se me llevaron el carro de la puerta. Yo iba para el gimnasio y vine aquí en Estados Unidos, te se te llevan el carro en una grúa. Entonces, ese día yo me sentí muy mal. Porque pues que se te lleve en el carro una grúa es el síntoma de que estás en bancarrota. Pero bancarrota total. Porque no tienes con qué pagar tu carro. Te quitaron todo. En ese momento, me acuerdo que yo iba para el gimnasio y le dije, Santiago, hágame un favor, ayúdeme a bajar todas las cosas del carro. El señor esperó y el punto es que ya se llevaron el carro. Y me acuerdo que Santiago me dijo, mami, ¿y por qué se les llevaron el carro? Él no sabía los problemas financieros míos. Él no sabía nada de, digamos, de esas deudas, de esa pobreza que yo tenía. Y él pensaba que estábamos bien. Porque no sé si a ti te ha pasado, mujer, que a los hijos no les cuentas o los hijos no saben que estás en deudas, que no tienes con qué pagar el carro, que no tienes dinero para pagar el seguro, que estás hasta aquí de deudas. ¿Cómo podré recuperarme de esta pérdida? Que no tienes un peso en los bolsillos, que estás sintiendo angustia porque ni siquiera estás teniendo dinero para comprarte una leche, para darles, para pagar el gimnasio, para tantas cosas. Y hoy con esta pregunta, ¿cómo podré recuperarme de esta pérdida? ¿Cómo podré recuperarme de que se me llevaron el carro? Lo pagué por cinco años. Ya ese año iba a empezar el carro a ser mío y no tuve económicamente con qué pagar ese carro. Y la grúa se lo llevó los cinco años que yo pagué, casi 600 dólares mensuales por cinco años. Haga la cuenta, 600 dólares mensuales por 60 meses. Haga la cuenta. ¿Cuánto es eso? En este momento no tengo calculadora, pero si alguien puede tener una calculadora y me puede ayudar. Hola, Elvia, ¿cómo estás? A ver si alguien tiene una... Hello, Jimarán, Jimarán Malakí. Bueno, en inglés, I don't speak English, please. I don't speak English. ¿Seis por seis? ¿Cuánto es seis por seis? A mí se me olvidó, muchachas, es que no uso la cabeza para las matemáticas. Casi 36 mil dólares. Son 600 dólares mensuales por 60 meses, que era lo que yo había pagado del carro, porque ya llevaba cinco años con ese carro. Y era un carro del año, en el 2006, saqué yo el carro nuevecito de la agencia y lo pagué por cinco años con la esperanza de que fuera mío en el 2010, ¿sí? Perdón, en el 2011, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que yo pagué seis años ese carro, 36 mil dólares pagué yo por un carro, que luego ese carro no era mío, porque me faltaba pagar una parte del carro. Y como no tuve con qué pagar, el carro se lo llevó la grúa y yo dañé mi crédito, dañé el crédito. O sea, ¿qué implica una pérdida? Dañas el crédito, tu crédito se daña, quedas sin carro, quedas en un sentimiento de pobreza tan grande. Que la verdad, ¿cómo podré recuperarme de esta pérdida? Y yo quiero decirte que yo perdí eso, también perdí, me duele recordar todo lo que perdí. Sí, guau, voy a tomar agua. Voy a tomar agua, muchacha, ¿saben por qué? Porque se me había olvidado que había perdido tanto. Y a veces duele, duele mucho, perder. Es un sentimiento que es difícil. Sentirse que ya vas a perder tu casa. Esta casa, estuve a punto de perderla. Estuve en proceso de forklos, quiere decir, cuando tú tienes una casa y tampoco tienes con qué pagarla y la vas a perder. Fueron muchas pérdidas. Y este, ¿cómo podré recuperarme de eso? Quisiera decirte que si hoy estás en ese proceso o tienes esa pregunta en tu cabeza, de pronto el estar aquí hoy, te vas a dar cuenta que no solamente te pasa a ti, a mí también me pasó. Y quiero darte esos pasos o al menos algunas ideas de cómo yo pude recuperarme de esta pérdida. Entonces, pagué 36 mil dólares. El carro nunca fue mío. Se lo llevaron y quedé andando en las paticas de Nando. Unos raticos a pie y otros raticos caminando. Esa fue la historia. Listo. ¿Qué más perdí, Marimelda? Bueno, perdí esta casa, que es esta casa donde vivo hace, a ver cuánto hace, hace, desde el 2003. También estuve a punto de perderla y caí en bancarrota, pero no bancarrota, caí en bancarrota, pero primero fue una bancarrota emocional. Me sentía fracasada, me sentía la peor mujer del mundo, me sentía que yo no servía para nada y me sentí, por mucho tiempo, me sentí en depresión, diría yo, que esa fue la palabra que encontré. ¿Cómo podré entonces recuperarme, Marimelda, de esa parte? De ahí surgió este libro que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Porque yo estaba acostumbrada a invertir, pero afuera, o sea, invertir en acciones, invertir en inversiones, invertir en casas, invertir en carros, invertir en cosas físicas. Y me llené tanto, porque eso fue lo que pasó, que me llené de muchas deudas que no era capaz de solventar con mis ingresos. La expectativa era tan alta que me metí en esto, me metí en aquello, me metí en lo otro, o sea, me metí a hacer muchos negocios a la vez, porque yo pensaba que era el negocio del año. Pero ahí me faltó tener un poquito de, diría yo, a veces queremos aparentar, eso es lo que me pasó, quería aparentar una vida que no era cierta. Y entonces caí en deudas para poder sostener una mentira, pero físicamente mi cuerpo no era capaz de generar todos los ingresos que yo había creído que era capaz de sostener. Me gustaría ver si a alguna de ustedes le ha pasado eso, que se meten en deudas, carro, casa, beca, una cantidad de cosas, y a la final físicamente no tienen la capacidad de generar esos ingresos, y entonces obviamente se desploma ese castillo que en algún momento formaste. A ver, estoy esperando que me comenten, porque quiero saber. Valeria dice por aquí, a mí me pasó, nos estafaron con un dinero y quedamos en bancarrota. Y eso, uno se dice, yo me decía, pero yo sí soy bruta, a mí cómo se me ocurre, qué pena, se me llevaron el carro de la grúa, usted sabe, qué pena uno andar en un carro grande, bonito, y que ese carro se lo lleven y que después digan, y usted, ¿qué le pasó? Que lo miran a uno como, y a usted, ¿qué le pasó? Que la bajaron del carro. Y uno dice, ¡ay, qué vergüenza! O sea, como si yo me llamara carro, como si yo me llamara casa, como si yo me llamara lo que yo tengo, Dios mío, ¿qué? ¿en dónde yo me metí? Y invertí, invertí en la bolsa de valores y también lo perdí. Entonces, yo quisiera hoy entender, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Pasamos de un nivel de vida alto a comer arroz todos los días. Yo también lo viví, Valeria. Pasé de un nivel, pero era un nivel alto, pero lleno de deudas. Yo no sé si a ti te ha pasado que tienes un nivel alto lleno de deudas. Yo lo viví. Un nivel alto lleno de deudas. El carro no era mío, la casa no era mía, y las inversiones es la mentira que yo compré, que yo pensaba que tenía dinero invertido, y que ese dinero invertido yo era, pues, es que con mucha plata, pero esa plata no era física. Yo no sé si te ha pasado que tienes dinero y uno se hace como unos lavados cerebrales, inversiones, invertir en la bolsa, y entonces uno es millonario, pero a la hora de la verdad no tiene ni con qué comprase una, un café. A veces pasa que somos millonarios, invertimos y no tenemos liquidez, no tenemos dinero en efectivo. No hay dinero en efectivo, pero somos, es que, de mucho dinero. Pero, carro del año, en deuda, casa, en deuda, y todo es en deuda. ¿Y cómo podré recuperarme de esta pérdida si nunca tuviste nada porque todo fue en deuda? Me estoy como empeliculando con esto. Los libros están en Amazon. Vean, mujeres, este libro, me gustaría abrirlo. Hoy, quiero abrir este libro porque con este libro pude yo recuperarme de esta pérdida. Quiero abrirlo, está en Amazon, sí. Ahí está en Amazon. Aquí debajo del video te están colocando el link para que tú... Quiero leer, quiero leer este libro. Bueno, al menos voy a abrir. En nuestro caso, sí, sí teníamos, pero luego de esta estafa no pudimos. Ok, bueno, en este caso, me alegra, Valerio, que hagas el comentario. En nuestro caso, sí tuvimos, pero luego de esta estafa no pudimos recuperar. Hace poco comenzamos a levantarnos. Perfecto. Entonces, mira, voy a mirar acá. ¿Cuál es, digamos, cómo podré recuperarme de esta pérdida? Primero, ¿qué es lo que tú tienes en tu cabeza? ¿Cuáles son tus pensamientos? Primero, la necesidad de un cambio en el sistema de creencias sobre el dinero, dado que cada persona, de manera individual, de acuerdo a sus ancestros y entorno social, padre, madre, amigos, escuela, profesores, fueron sembrando estas creencias, estas falsas creencias acerca del dinero. Y mientras no las identifiques y no tengas un sistema, por mucho que estudien y muchos títulos y capacitaciones, el dinero siempre se va a esfumar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos, porque la pérdida, o sea, tú tenías un negocio y lo quebraste, tú tuviste dinero y lo quebraste, de verdad te estafaron. O sea, en el caso de Valeria, Valeria me dice, es que yo sí, era de verdad que teníamos dinero y nos estafaron. En otro caso, yo tenía un negocio y me robaron todo. Y así cada una de nosotras ha tenido negocios y ha perdido. En mi caso, esta casa, por ejemplo, la estuve a punto de perder, el carro se me lo llevaron. He perdido negocios físicamente, una cartera muy alta y también la perdí. Y, en fin, hay muchas formas de perder dinero. Dice Angélica Negro, yo lo tengo y lo recomiendo mucho. ¡Ay, qué hermosura! Tan linda, Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Este libro es buenísimo. La verdad que, y es muy fácil. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Y es muy fácil de leer. Entonces, vamos a mirar el punto. Existen unos patrones acerca del dinero que no nos dejan avanzar. Hay unos patrones del dinero que no nos dejan avanzar y es necesario identificarlos antes de tomar acción. Aquí, hoy quiero llamarte y decirte, antes de empezar a tomar acción en un nuevo negocio, por favor, identifica cuáles son esas creencias que tienes acerca del dinero. Pregúntate qué piensas del dinero. Tercero, es necesario reconocer los sentimientos con respecto al dinero. Examinar cada sensación, cada sensación, sin juzgar, generando una nueva... No, es que estas gafas me estorban, no están, están como sucias. Es necesario reconocer los sentimientos con respecto al dinero. Primero, examinar cada sensación, sin juzgarse, generando una nueva mentalidad, creando habilidades, cambiando toda creencia falsa sobre el dinero. Es decir, como reiniciar su manera de pensar. La mayoría de las personas gastan más de lo que tienen. Ojo, usted está gastando más de lo que tiene. Ojo, usted está gastando más de lo que tiene. Haga esa pregunta. Revísese. ¿Gasta más de lo que tiene? No hay una estrategia o un sistema financiero personal, pues no tienen idea de qué es un presupuesto mensual, pues ni tienen conciencia y se gastan todo y más de lo que ganan. Tienen hábitos de consumo, gastan más de lo que ganan y recurren a préstamos con tarjetas de crédito, lo que no les permite ahorrar. ¿Por qué caíste en una pérdida? Porque no supiste ahorrar. Te gastabas más de lo que tenías. Cuarto, debes crear conciencia de estos malos hábitos y luego comprometerse con el aprendizaje y el crecimiento de sus finanzas personales para toda la vida. Quinto, es necesario transformar su espíritu. El espíritu, hay que transformar el espíritu de pobre a rico, es el espíritu. Y aquí, hola Isadora, ¿cómo estás? Nosotras tenemos un espíritu y ese espíritu hay que enriquecerlo y ese va a ser el trabajo y ese es el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Cómo recuperarme de una pérdida? Transformando el espíritu de pobre. Transformando, escríbame eso por favor. ¿Cómo recuperarme de una pérdida? Transformando el espíritu de pobre a rico. Eso es muy importante. La mente pobre es la peor enemiga. No hay nada más horrible que una mente pobre. Porque a usted con una mente pobre le pueden dar... Mire, yo le puedo entregar a usted 100 dólares ya y a usted le entrego 100 dólares y a usted le entrego 100 dólares. Y reparto estos 300 dólares y usted se quiebra. Y pueden ser 100 dólares, pueden ser 1000 dólares o pueden ser 100 1000 dólares. A esto no tiene... Póngale los ceros que usted quiera a su derecha. Si usted tiene un espíritu pobre, usted no es capaz de doblarme este dinero. Usted no es capaz de triplicarme este dinero y usted no es capaz de exponenciar este dinero. Porque es mentalidad, es espíritu pobre. Entonces, ¿cómo podré recuperarme de esta pérdida? Ese es un trabajo. Ese es un trabajo. Este dinero, yo siempre, gracias a Dios, he aprendido. Y lo tengo... No por decirte, mira, tengo 100 dólares. Porque realmente 100 dólares no significan nada. Lo que significa es el espíritu. Diría una persona, esos 100 dólares en mi casa se los roban. Esos 100 dólares en mi casa se pierden. No, a mí esos 100 dólares me sirven. Entonces, vamos a ir mirando tan linda Angélica. Igualmente, hola Isadora, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. Vamos a seguir. Así es, dice Viviana por acá. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, quinto, es necesario transformar su espíritu. De pobre a rico. Y que cada persona encuentre su pasión para generar dinero con su talento, controlando sus gastos. Y lo más importante, que genere dinero para ahorrar, para luego pasar a ser inversionista, donde finalmente el dinero trabaje para ella. Quiero que sepas que existen técnicas, métodos, sistemas que nos pueden llevar de un estado de bancarrota a un estado de inversionista y que el dinero trabaje para ti. Esto está escrito en la página 12 de este libro que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Es el libro, diría yo, es mi primer libro. Lo escribí en el año 2014. O sea que yo llevo seis años dedicada a la educación. Y en este libro escribí, cómo podré recuperarme de una pérdida. Y es muy, vea, es de verdad, entra a Amazon, léelo, descárgalo, está en ebook. Y mira, es tan fácil de leer, pero tiene tanta, tanta sustancia, pero tanta sustancia que te puede realmente cambiar la vida. Luego ya entré a estudiar otras cosas y, bueno, me empeliculé con la parte emocional, pero realmente mi misión es financiera. Yo soy coach financiera, mis primeros pasos fue para enseñar a la gente. Yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es bueno, sí, yo soy contadora pública. Entonces yo soy especializada, soy acá en Estados Unidos trader de la bolsa de valores. Además, soy, tengo la licencia serie número 7, que es de inversionista para trabajar en un banco. Aquí en Estados Unidos se requiere de una, ¿cómo se dice? Yo tengo una licencia, y yo tengo la licencia número 7, para trabajar en cualquier banco como asesora financiera. Entonces me diría, Marimela, ¿y entonces usted qué hace ahí sentada y no trabaja en un banco como asesora financiera? Porque mis creencias, porque mis programas no lo permitieron. Y así debes estar tú, con muchas cosas, con mucha profesión, pero tus creencias, tus patrones, tus programas mentales no lo permitieron. Pero ahora lo podemos cambiar, porque ya hay tanta educación con respecto al tema, y aquí tengo principios muy valiosos que a ti te pueden servir. También te invito a que descargues. Mira, es que yo, yo quiero, de verdad, y esa es mi misión de vida, ayudarte a que tú cambies esos patrones. Aquí en el, en el, en el, en el link, también te voy a poner, para que descargues un webinar que está en vivo, donde te voy a explicar cuáles son esas claves para cambiar esas creencias. Todo viene del pensamiento. Absolutamente todo parte del pensamiento. Yo te puedo dar el dinero, mujer, ya para que montes ese negocio que se te quebró. Yo te puedo mandar ya mismo cien dólares. ¿Y sabes qué pasa? Que si no cambias este cascome, cascome, vuelves y lo quiebras. Y no hay nada más horrible que darle dinero a un pobre. No hay nada más horrible que darle dinero a un pobre. No, señora. Ah, ah, así no funciona la vida. ¿Por qué? Porque si a mí me dan cien dólares con esta mentalidad de pobre, cien dólares que se perdieron. Pero si a mí me educan financieramente, yo esos cien dólares se los multiplico. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Yo sé hacerlo. Lo que pasa es que, obviamente, todos esos patrones, todas esas creencias, tuve que hacer estos quince pasos. Y entonces me dijeron, Marimelda, ¿y cómo hacemos para cambiar? Tienes que trabajar en ti, tienes que sentarte, descargarlos, imprimirlos, trabajar, hacer el árbol y darte cuenta de todas esas falencias. Y de todos esos vacíos que tú traes en el ADN. Entonces, de verdad, si así es, Viviana, ¿sí o no? Qué bueno, Viviana, que lo reconoces. Listo, ahí está el evento gratuito, mujeres. Mi trabajo es educarlas. Mi trabajo es decirles, ¿cómo podré recuperarme de una pérdida? Es decirte, invierte en ti. Tú eres el mejor activo. ¿Cómo podré recuperarme de una pérdida? Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. No hay un activo mejor que tu mente. Transforma ese espíritu de pobreza. Transformalo. Yo lo he hecho. Yo soy una prueba de que esto funciona. Mujeres, yo también sufrí, como dice la canción. Yo también perdí mucho dinero, pero también me recuperé y transformé. Es espíritu de pobre a espíritu de rico. Y ahora me dices, de pronto me preguntan, Maribel, ¿y por qué no te dedicas a las finanzas? Yo estoy dedicada a las finanzas. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que mi, a ver, la parte emocional. Cuando una persona emocionalmente está en depresión, cuando una persona emocionalmente está con baja autoestima, cuando una persona está en la energía de víctima, el dinero no le fluye. Usted se lo puede entregar y esa vuelve y se la desbarata. Entonces, me di cuenta que era necesario transformar, hacer ese, identificar en el árbol esas generaciones, maldiciones generacionales y así, ahí ya y sí. Venga, yo le enseño a invertir, venga, yo le enseño a invertir. Mire lo que Santiago me dijo. Mi mamá por 10 años me dijo cosas que yo no le hice caso, pero ahora está haciéndolo y ya lo veo en otra perspectiva. Entonces, esto era lo que quería decirles hoy con respecto a este tema tan interesante que es cómo podré recuperarme de esta pérdida. Bueno, mujeres hermosas, muchas gracias por estar acá, por educarse. Entonces, hagan ese evento gratuito de tres claves para reprogramar las creencias y ahí se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que tienen que mejorar. Los libros están escritos, yo no tengo nada de información que me esté guardando. Aquí está, es cuestión de tomar decisiones y de empezar a invertir en ti porque tú eres el mejor activo. Bueno, mujeres, mañana es domingo, mañana me saqué los domingos para descansar. Entonces, mañana no hay en vivo, pero el lunes regresamos en vivo, listo. Bueno, mujeres hermosas, que estén muy bien, muchas gracias, chao.